Estoy tocando, pero están pasando muchas cosas por la mente. El jueves en la madrugada, donde nosotros guardamos los instrumentos, hubo un fuego. Y pues desde ahí para acá, pues las cosas están bien, pero como uno se quedó con eso en la mente. Lo más irónico de todo es que lo único que se quemó fue el chimbal. Porque la música la teníamos guardada en otro lugar. Entonces cuando me dan pie en la foto, lo único que se quemó fue el chimbal. Así que yo, yo me imagino que no querían que yo viniera a tocarlo. Pero nada, nada, eso son cosas que, para guardarlas, para el recuerdo de la incidencia, de las cosas que le pueden pasar a una persona. Uno no se puede imaginar. Yo compré un chimbal bien bonito, que se parece a uno que usa a mi hijo, pero yo soy fanático de él. Lo usé cuatro veces. Así que vamos a seguir con el viejito, que es el que nos ha dado el cariño que ustedes sienten por nosotros, o por lo menos por mi orquesta. Así que muchas gracias. Para todos los que me lo pidieron, gracias, gracias. Para los que me lo pidieron, este tema, este tema es para las mulatas, las mulatas, las mulatas coquetas. Pero las otras no se enojen, que también las quiero. ¡Gracias! 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 Pero bailaba así de medio lado, ay, que eres el truco me cao. Que como baila mi negra, mi negra, mi negra, mi negra. Como baila mi negrita, oye, como fuerte la sin tu cita. Que como baila mi negra, 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 mi negra ¿qué te pasao? Mira cómo baila mire ondan mire Mean la mire en el pocá Tiene los dedos del barrio pero mire en el monopolatado Mira cómo baila mire 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 en el pocá ¡Oye! ¡Guarachamba! ¡Eso bienvenido! Música 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 ¡Gracias! 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 Que le quita el sabor De tu vida que le envuelva Historia, vida y la canción Que le gusta el camino Cuando le canta la muerte Que le pongo el corazón Muchas gracias a todos Por estar aquí Que los bendiga Buenas noches y ven Fuerte el aplauso para Don Feriñón Y la puertorriqueña Así terminando Así construyendo Esta segunda noche Del Congreso Mundial de la Salta En su equipo En su licenciado Vaya con Dios Que manejen con precaución Y los esperamos mañana Bobby Pérez Willy Rosario Mañana en la noche